¿Qué onda gente? Bienvenidos a un canal que yo prefiero evitar reaccionar. Es que luego me da mucho miedo lo que sube este tipo. Se llama El Mundo de Cabeza. El video que estamos a punto de ver se llama El Escalofriante Video de un Empleado de Loxo. Caso real. Ahora, bien, la mayoría de personas que ha visto videos de El Mundo de Cabeza sabe que hay videos muy extraños en este canal. Entonces, les sugiero yo que apaguen las luces, se pongan audífonos y disfruten de este video. Porque se viene algo muy aterrador. Todos los créditos van para El Mundo de Cabeza. Muchas gracias por subirlo. Que hagan a Twitch, que hagan a mi Instagram. Comenzamos chicos. El caso que estás por ver fue documentado por una familia en Brasil. Ellos están convencidos de que algo sobrenatural se encuentra acechándolos. Ya que... No mames, y luego en Brasil. De la noche a la mañana, algunos de los integrantes de la familia han amanecido con extraños rasguños. Pero esto no es todo. Y es que al parecer han podido documentar una extraña luz como si se tratara de un misterioso orbe luminoso rondando afuera de su casa que, en cuestión de minutos, pareciera materializarse en forma de una persona. Situación que les hace sospechar en que aquello pudiera ser el causante de sus males. Atentos con el registro. Eso estaría raro, ¿eh? Los orbes, las partículas, todo eso de luz. Dice, tienen sus propias conclusiones. Aquí en el interior de esta casa donde estamos aparecieron varias cosas. Tanto en el acceso principal como en el lado del patio, aquella extraña luz se manifestaba como si estuviera de alguna manera vigilándolos. Y justamente se veía como un fueguito, pero a ver, ese fueguito está flotando ahora y los está acechando, así que... No sé, no sé, no sé cómo ha seguido. Acho que es mamá. Es mamá. ¡Ah, la mierda! Está ahí afuera, hermano. Es mamá, ¿eh? ¡S Black, la mierda! ¡Vá, la mierda! No, no wait empieza! ¡Vá快! No abrimos, no. ¡Vá, la mierda! Está aquí ya, papá. ¡Vá, la mierda! ¿Qué mierda loco? Quizá lo peor que pudieron haber hecho en ese momento Uy, los cabrones van sin camisa y sin zapatos O sea, ¿te imaginas que ahí atrás de la puerta está el puto chupacabras? Tengas que salir corriendo Y tú sin zapatos y sin calcetines Nada valió, verga Una piedrita y ¡Ah! Fue abrir aquella puerta pues De esta manera se le da acceso a lo que fuese que estuviese ahí Lo peor del caso es que Aquella misteriosa luz Pasa a convertirse en una extraña silueta Como si se tratara de una persona Qué miedo, loco Y luego te das cuenta que viven en el medio de la ni mierda O sea, están en el puto cerro ¿Qué es eso? ¿O es un cabrón con una toalla blanca caminando en la mitad del bosque? ¿O es un fantasma, hermano? ¿Una la llorona? Aquello era extraño Permaneció ahí por unos minutos Sin embargo, ninguno de los presentes intentó acercarse Prefirieron resguardarse en casa Sin embargo, luego de hacer esto A los minutos, la manija de la puerta que daba hacia el patio Reflejaba un forcejeo desde afuera ¡No, amigo! ¡No, bro! Esa manija está nada de caerse, cabrón Vale, no había nadie ahí Dijo que tienen miedo Que están pasando por varios problemas Y que creen que todo es causa de esta manifestación extraña Además, que tienen que venir a mi canal de Twitch Te explico, te voy a ver a Renata Para ver el contexto La familia se veía convencida En que aquello pudiera haberse tratado de una bruja Sobre todo por aquel misterioso orbe luminoso El único video de una bruja 100% real Que yo he visto es el de Colombia Nunca nadie me va a hacer cambiar mi pensamiento Like si sabes de qué video hablo ¿Monagío vs brujas? ¡No, tonto! Ese no El de Colombia El de Monagío vs brujas ¿Qué? Estas historias suelen describir luces brillantes Que se mueven de manera errática en el cielo nocturno Como si se trataran de esferas de fuego Y a menudo se dice que son brujas transformadas Que vuelan para realizar ciertos hechizos En búsqueda de los más pequeños de casa Supuestamente para robarle su energía vital Que miedo, loco Y lo peor de que te digo, repito Viven en el cerro O sea, ni cómo decirle a un vecino ¡Eh, vecino! Un fantasma me está acosando Porque a chingar a su madre La siguiente grabación Aunque se desconoce realmente su veracidad No deja de ser inquietante Se trata de la grabación Que un padre de familia Realizaba al interior de su hogar Cuando, de momento Es alertado por su hija De que algo está asomándose Por la ventana de su habitación Quiero que por favor Prestes atención a las imágenes Ya que lo que se viene Seguramente te erizará la piel Muy atentos ¡Ay, papá! ¿Qué? ¡Hay alguien en la ventana! ¡No! 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 No, bro, es lo que odiaría, bro Saben que yo quiero ser padre, ¿no? Si mi puto hijo me dice Veo a alguien en la ventana O peor, cágate Si me dice ¿Hay alguien en la casa? ¡No, mam! ¡Adiós! Me voy a la verga Dejo al niño ahí, güey Aquel padre de familia, desconcertado Sale rápidamente de la casa Para revisar allá afuera La oscuridad de la noche No ayudaba del todo Como para ver entre la abrumadora Vegetación del bosque Y aquel hombre No pretendía encender la linterna Para no ser visto Sin embargo La escena que se registraría Tras la ventana Hasta la fecha Continúa inquietando Con el simple hecho De imaginarnos Que nos llegara a pasar Algo como esto En nuestro hogar ¿Qué crees que sea esto? ¿Una broma de mal gusto? ¿O realmente estaremos Ante lo que denominan Como un gris? Por favor Comparte tu punto de vista Lo que estás por ver Le sucedió a un hombre estadounidense La historia te dará escalofríos Un día como cualquier otro Cuando John Thompson Practicaba senderismo A la orilla de un río Se encontraría con un viejo maletín Que estaba ahí varado Como si lo hubiesen dejado ahí Intencionalmente O como si la misma corriente del río Lo hubiese llevado hasta ese punto La curiosidad le hizo acercarse Tomarlo Y llevarlo consigo a casa Estando ahí Decide abrirlo Llevándose una inquietante sorpresa Aquel maletín Contenía el muñeco ventríloco En pantalla No mames Nah Nah bro Nah, 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 nah Adiós Para vida de que aquel maletín Se secara por completo El hombre decidió dejarlo En la entrada de la casa Sobre el barandal Es aquí que la cámara timbre Instalada en el acceso principal Registraría en escena Algo inquietante Que le sucedería a aquel maletín Por favor Muy atentos Ok So It's This morning at 12 a.m 12.06 And then an hour later Nothing And then You go a little bit further Oh shit At 12.06 It opens up by its fucking self Ay, cada vez se pone peor la imagen No jodas De manera extraña El maletín se abría de la nada Cabe señalar Que para abrir aquel maletín Forzosamente Se tendría que aplicar presión Sobre ambos seguros No obstante Independientemente si esto es real o es falso Yo Me pasa lo mismo Y veo mis cámaras Y veo que el maletín se abre Y está el ventríloco Viendo a la cámara No sé cómo reaccionaría En cámara no se registraba persona alguna Que pudiera haber hecho eso Era como si aquel maletín Resguardar una extraña fuerza invisible O una energía oscura impregnada en aquel ventríloco De hecho Las cosas escalaban hacia el escalofriante Extraños eventos comenzaban a manifestarse En la habitación del más pequeño de la familia Siempre con el más pequeño Siempre El ventilador moviéndose de la nada Y la puerta cerrándose de manera repentina Fue la gota que derramó el vaso Para deshacerse del maletín Y regresarlo justo al mismo sitio Donde fue encontrado Hasta la fecha Esta ha sido la última actualización Que se tiene de este caso Cabe mencionar Que se cree que los muñecos Pueden estar poseídos por espíritus O tener algún tipo de energía sobrenatural Debido a un crudo y escalofriante pasado Desde rituales O una conexión estrecha Con quien fuese su dueño Y que De alguna manera Esta energía se haya quedado impregnada En el muñeco Mierda El siguiente caso fue documentado en Alabama, Estados Unidos Por Marley Una joven quien Durante una visita a la ciudad Comparte que mientras se encontraba subiendo algunas cosas a su auto En el complejo de apartamentos donde se encontraba instalada En una de las ventanas del segundo piso Comenzó a grabar la silueta de una persona Comportándose un tanto extraño Un escenario bastante similar a los casos Que te he venido presentando Y que son mejor conocidos Como el inquietante ser de la ventana Dios Sombras que pasan de un lado a otro A gran velocidad Sin explicación aparente Por favor Muy atentos Este tipo de lugares Si da mala espina Cabrón Pinche lugar de moteles Y todo eso Fala chingada Ahí siempre pasan asesinatos Siempre hay Algo raro He jugado muchos juegos de terror Y muchos de ellos Tienen lugar en moteles Así Amigos Es el vecino Cogiendo ¿Ves? Ah Que se yo Oye Pues a lo mejor Sí estaba haciendo ejercicio En su casa ¿No? No sé ¿Qué crees que pueda estar pasando En estos casos? Hay quienes comentan Que estas sombras Pudieran tratarse De proyecciones De energía residual Una especie de eco Del pasado O una manifestación De energías Que no podemos comprender Del todo ¿Qué harías Si fueras testigo De algo como esto? Literalmente estoy Al frente de la ventana Puedo ver a través de ella Y no se ve ni una persona ¿Qué? Literalmente es una sombra Ahorita si se siente algo bien raro Estoy temblando No No se ve No se ve Ahorita que Ahorita que me acerqué Literalmente está en la banqueta Y No Esperándose ver A través de la ventana Alguien Porque se mira Hacia adentro de la casa Y no No se ve nada Literalmente es una Una sombra en la cortina Ok La verdad Ya no me quedo Acercar Si sentí La verdad Sentí feo Sentí feo Y No me quedo Acercar ahí 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 El siguiente caso Fue documentado Por Morgan Lambert Una mujer estadounidense Que Estando completamente Sola en casa Comenzó a escuchar Un extraño ruido Cruzando la puerta De su habitación Al escuchar Acercar ahí Porque siempre suena muy real Lentamente Se da cuenta De que se trataba De una voz Lo inquietante del caso Es que Aquella voz La escuchaba Como si se tratara De ella misma Atentos al registro Esa es mi voz Pero no soy yo Hey I think that is One of the creepiest Things that I have Ever caught on camera And that I have Ever experienced In my life That sounds Almost identical To my voice Like To back to that recording And I was like Something's off Which is the way It goes with these things It's always Almost correct I was careful To not respond to it And after I took that video I walked away And came back Fuck Que miedo Ok eso si me da miedo Cabrón Estás tu solo en tu casa En tu cuarto En tu habitación Y de repente Tocan Tu antes de que puedas decir algo Te dice alguien Hey Hola Con tu misma voz But yeah I guess It's using my voice On me now Which is weird If this is even We have a melting pot Of paranormal things Happening in this house And to me At all times Yeah That was creepy I'm so glad That I started recording Because no one Would believe me Without that Morgan Reconocía su propia voz Que le hablaba Detrás de la puerta Pero esto No era lo más escalofriante Para una ocasión Esta misma experiencia Le tocaría vivirla Pero ahora su pareja Michael Su esposo Aseguró haber escuchado A Morgan En una de las habitaciones En ese momento Comenzó a grabar Por si la extraña voz Volvía Y quedara registrada En el audio del video Jamás se imaginó Que en aquel momento Se llevaría Una inquietante sorpresa Por favor Muy atentos Mi marido Me vio parada En la esquina De la casa El único problema Es que yo Ni siquiera estaba En el mismo piso De la casa Sin embargo El único problema También nos sentimos Cuando veremos En la esquina Esta es la canción En el audio La esposa Aquel hombre decidió no romper la regla ante este tipo de manifestaciones impostoras Jamás hablarles, jamás tener un contacto visual Pero sobre todo, alejarte lo más rápido posible Se hablan de doppelgangers, gemelos malvados que en este caso se están haciendo pasar por Morgan Se dice que ver a tu propio doppelganger se considera un presagio de mala suerte Yo veo a alguien igualito a mí, me cago Así es que ya lo sabes, ten mucho cuidado ante este tipo de manifestaciones Ya que observar a tu doppelganger a los ojos es como asomarse al abismo Y muchos no viven para contarlo Lo que estás por ver te hará sentir un intenso escalofrío Se trata del caso documentado por una mujer estadounidense Quien, paseando por el bosque, recordó que de pequeña había escuchado hablar de una antigua mansión Que en recientes años había quedado completamente abandonada Su curiosidad le hizo caminar unos cuantos metros más dentro del bosque Ojo eh, porque a mí si me llama la atención ir a experimentar eso wey De que hay una pinche mansión abandonada en el bosque y quiera verla Pero no solo Hasta encontrarse con aquella antigua mansión se encontraba abandonada En aquel instante decidió grabarla antes de volver a casa Pero jamás se dio cuenta de que en aquella grabación aparecía algo que se encontraba acechándola Y que nunca Nunca se percató de esto en tiempo real Ya me dirás si lograste verlo a la primera Por favor, muy atentos No sé quiénes eran los Murphy pero no creo que hayan vivido aquí por mucho tiempo Lograste verlo Justo en una de las ventanas aparecía el pálido rostro de un pequeño ¡Ah, cabrón! ¡No lo había visto! ¡Oh, no, viste la virga acá! ¡Eso sí se ve bien feo! Si aquella mansión se encontraba abandonada ¿Por qué estaría ahí el rostro de un pequeño? Hay quienes consideran en que aquello se trata de una manifestación fantasmal ¡A la mierda! Entidad quizá que se rehúsa abandonar el inmueble Lo que estás por ver fue documentado por un grupo de jóvenes Quienes se encontraban en plena madrugada Retirando un equipo de sonido y de iluminación luego de un evento Fue ahí que, mientras grababan el proceso Que se verían sorprendidos por un extraño lamento Hubo quienes mencionaron que podría tratarse de lamento de la llorona Atentos al registro Y noten cómo incluso Algunos perros de los alrededores Comenzaban incluso a alterarse Tras detectar aquel inquietante lamento ¿Qué escuchas, mamá? La verdad, fíjate Fíjate, fíjate Fíjate, fíjate Fíjate, fíjate Fíjate, fíjate Pero es por allá abajo, por la barranca, ¿no? Pero yo no escucho nada, ¿ustedes sí? Ya vámonos Ah, pero lo que escucho de fondo es un coyote, un pinche lobo Yo que sé, un perro en celo Mami ¿Dónde qué? ¿A qué hora son las seis? ¿Cinco? ¿Seis de la mañana? Tarzán, ¿sí escuchas o no? Sí ¿Y tú que te fuiste para allá atrás? No sé, a mí no me terminé de convencer, la neta ¿Qué crees que fue aquello? ¿Coincides en que pudo haberse tratado del lamento de la llorona? ¿Qué te escuchas? ¡No! ¡No! ¿Oy? Para nada es la llorona De ser así, el hecho de haber escuchado lejos aquel lamento Realmente la llorona se encontraba lo bastante cerca de ellos Yo creo que es un perro, ya está, ¿sabes? No, no hay más No es la llorona Y además la llorona no lagra como perro La llorona dice ¡Ay, mis hijos! Ya vámonos Dime, ¿te ha tocado escuchar alguna vez el lamento de la llorona? Comparte tu experiencia en los comentarios Yo nunca he escuchado ninguna llorona, eh, jamás Se trata de un extraño caso que fue grabado inesperadamente por un grupo de jóvenes que se encontraban Oigan, ¿y el joven del Oxxo? Que vio algo raro A las afueras de una heladería Eran altas horas de la noche El negocio se encontraba cerrado Sin embargo, notaron algo al interior Muy atentos De que está cerrada la de Dick Wing, güey, a veces en construcción ¡Cállate! Y hay un señor allá adentro ¿Qué ch...as ahí, señor? ¿Qué haces ahí? Es un señor con sombrero No se ve nada No, pero sí se... No... Ah, no, sí está Sí está Ah, es ahí el velador Ay... Ay... Un velador no se va a vestir como si fuera, no sé, turista o acapulqueño No se va a vestir así No se va a vestir como la monta, para asustar a la gente y no se va a entrar a robar Por eso Es que... A ver, es la primera vez que yo escucho algo del sombrero He escuchado acerca del sombrerón Es el que se lleva a las niñas bonitas Y les hace trenzas en el cabello El hecho de verlo puede desencadenar sueños extremadamente vívidos y escalofriantes El siguiente caso fue documentado por un empleado de una tienda Oxxo Una tienda de autoservicio Se viene gente Aunque trabajadores anteriores le advertían que dentro de la tienda sucedían cosas extrañas Decidió pasar de largo el tema Incluso documentó su primer semana de trabajo en el turno de la noche Rápidamente, aquel joven comenzaría a sentir extrañas vibras Como si de entre los pasillos, alguien o algo lo observara o siguiera tras su espalda Sobre todo en el área de bodega Ya me estoy cagando Pero en un chingo le voy a entrar a la bodega ¿Sí? ¿La malona? ¿Qué hace una moto adentro del Oxxo? ¿La metió él? Es de noche Y vale ver mi Si me pasa algo, pues ya le espero Ah, que no se la roben, caón ¿Qué fue? Cuarenta ¿Cuántas? ¿Cuántas? Ah, aquí está Veintiuno ¿Escuché un gemido? ¿O fue mi cabeza? ¿Tiene un pesote? No veo nada de ese cabrón No veo nada de ese cabrón Ah, viste la verga ¿Ok? Cabe señalar que extraños eventos han sido documentados en estas tiendas de autoservicio De hecho, hace algunos años te compartí uno de los eventos más inquietantes que habían podido ser documentados en otra tienda Y que supuestamente tendría que ver con extraños eventos paranormales Me da mucho miedo Mucho miedo Mucho miedo me da, güey ¿Tú crees que tengo ganas de subir ahí arriba? ¿Tú crees que tengo ganas de subir ahí arriba? Yo sí iría, loco Yo voy corriendo para ver qué pasa ¡Ya! ¡Hijo de puta! Deja de estar haciendo eso ¿Qué pedo? Por esto parece película de terror, güey Lo bueno es que tengo este foco, güey ¿Se iba a subir? Ok ¡Qué huevotes, ¿no? Algo se encontraba allá arriba Tengo un c... de miedo, güey Deja prender la lámpara, güey No se ve nada, güey No vi nada No vi nada, ¿eh? No sé de qué está oyendo No, güey No, güey No, ya no entro ahí, güey No, ahorita le hablo a mi jefe No, le hablo a mi jefe a la c... Yo no vi nada Otro breve pero escalofriante suceso Es el que fue compartido por un joven trabajador Quien, según su testimonio Se sentía observado en todo momento en el área de refrigeradores Al documentar un breve video Accidentalmente registra lo que estás por ver Muy atentos Mientras sortía me sentía observado Decía abajo Un producto caía inexplicablemente del estante Seguido Una extraña silueta aparecía inesperadamente de arriba abajo Como si se tratara de la nombrada gente sombra Solo voy a decir una cosa Este cabrón está obsesionado con la gente sombra Para todos la gente sombra Se habla además que en algunos de estos establecimientos Suelen manifestarse entidades fantasmales de pequeños A la mierda ¿Qué mierda es eso? Ah, es un niño Ey, ¿por qué puso música de terror si era un niño caminando? Acabo de trapear No me la van a creer Pero, bachen Bachen Si son cuerdas para distinguirlas Si son unas patitas Oh, mames Un culero dejó abandonado su hijo ahí, güey Ay, güey Luce a su mamón, hombre Vete a la verga ¿Qué crees que pueda ser todo esto? Tal parece que existe O algún tipo de energía O historia Detrás de cada uno Yo no sé qué sea eso Pero, fuck ¿Qué crees que pueda ser todo esto? ¿Qué crees que pueda ser todo esto? ¿Qué crees que pueda ser todo esto? ¿Qué crees que pueda ser todo esto?